Así es, en realidad es en este gobierno que tenemos una buena comunicación. Yo no sé por qué no hablan de la relación que tiene, de la buena comunicación. Y a veces creo que nos basamos solo en luchar a diferentes opositores y no a la realidad que vive. Pues ha venido hacia acá a Yaruqui y ha sido con nosotros un éxito, porque la gente está muy satisfecha. En otros gobiernos cuando nunca, porque en realidad ahora se está viviendo el trabajo con revolución. En primer lugar el diálogo, buena comunicación y el paro para qué. Para unos pocos, beneficiarse, pero nosotros aquí somos gente de trabajo, somos gente que se dedica a la agricultura, que se dedica a muchas cosas para poder sacar adelante a nuestro país.